Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad. Cuando te levantas por la mañana, piensa en qué privilegio es estar vivo. Pensar, disfrutar, amar. El objetivo de la vida no es estar en el lado de la mayoría, sino para escapar de encontrarse a sí mismo en las filas de los locos. La vida de un hombre es la que sus pensamientos hacen de ella. La conciencia vale por mil testigos. No lo hagas, si no conviene. No lo digas, si no es verdad. Basta con poner tu atención y deseo en ser bueno contigo mismo en cualquier cosa que hagas. Recuerda. Habla y actúa en todo según lo que sea más sano. Ese planteamiento te libera de golpes, de vacilación, de preocupación y afectación. Tú tienes poder sobre tu mente, no fuera de los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. No malogres la parte de tu vida que te queda en averiguar vidas ajenas, a no ser que te propongas algún fin útil a la comunidad. Hace falta muy poco para tener una vida feliz, está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. Acepta las cosas a las que el destino te ata, y llama a las personas que el destino te trae, pero hazlo con todo tu corazón. Cada vez que estés a punto de señalar un defecto en otra persona, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué defecto en mí se parece al que estoy a punto de criticar? La perfección del carácter es esto, vivir cada día como si fuese el último. Sin apresurarse, sin apatía, sin pretensiones. La felicidad de los que quieren ser populares depende de los demás. La felicidad de los que buscan placer fluctúa con un humor que está fuera de su control. Sin embargo, la felicidad de los sabios viene de sus actos. Si algún hombre me odia, ese es su problema. Mi única obligación es no hacer nada que merezca ese odio. Sí? Sí. Yo. Sí. Sí.